Dijo mi sayos a mi guste para ficar conmigo con un vestido que combina el bato rosa hoy la noche es una noza y con su te pongo porque a puerta tu carro amor va a pasar y yo en la puerta del club agarro a mi amor DJ toca que toca o gajo me matosa y nosotros dos a celebrar tu nuestro amor va a renovar amor y reviver y a mi alma eternamente, poder eterno mi amo el hier, mi amo el hier, mi amo el hier, mi amo el hier va a renovar amor y reviver y a mi alma eternamente, poder eterno mi amo el hier, mi amo el hier, mi amo el hier, mi amo el hier, mi amo el hier pasa desde un lado por otro mundo antiga confía en frente a que de nuestras brigas de dar un treno para casar en otras vidas tu y yo pasear a ver el mar apreciando a luz llegar tu con la guitarra, tu danzando el hier, mi amo el hier, mi amo el hier, mi amor mi amo el hier, 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 mi Jesús, ahora para nos cuidadas o más Pega tu a taça de champán Vamos brindar por nos Vamos renovar amor y reviver Y a mi lado eternamente poder te ter Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor